gregor mendel es conocido como el padre de la genética moderna fue un monje agustino y científico austríaco que vivió en el siglo 19 a través de sus experimentos con guisantes mendel descubrió los principios fundamentales de la herencia genética que aún hoy en día forman la base de nuestra comprensión de la genética nacido el 20 de julio de 1822 en el pueblo de heinsendorf en la actual república checa mendel mostró desde temprana edad un gran interés por la naturaleza y la agricultura ingresó al monasterio de san tomás en brno a los 21 años y pasó gran parte de su vida trabajando en el jardín del monasterio donde llevó a cabo sus famosos experimentos con guisantes mendel trabajó durante ocho años cruzando diferentes variedades de guisantes y registrando cuidadosamente los resultados de cada cruce observó que ciertos rasgos como el color de las semillas y la altura de las plantas se transmitían de una generación a otra de una manera predecible a partir de estas observaciones formuló dos leyes fundamentales la ley de la segregación y la ley de la distribución independiente sin embargo los descubrimientos de mendel no fueron reconocidos ni apreciados en su época su trabajo pasó prácticamente desapercibido y sólo fue redescubierto y valorado por la comunidad científica varios años después de su muerte en 1884 a pesar de su falta de reconocimiento inicial el trabajo de mendel es ahora ampliamente considerado como uno de los pilares de la biología moderna sus experimentos sentaron las bases para el estudio de la genética y llevan su nombre como las leyes de mendel gregor mendel fue un visionario científico cuyas contribuciones han tenido un impacto significativo en nuestra comprensión de la herencia y la variabilidad genética su enfoque meticuloso y sus observaciones precisas allanaron el camino para futuras investigaciones en el campo de la genética y han dejado un negado duradero en la ciencia las mejores frases de gregor mando 1 la simiente es la base de la vida y contiene en sí todo el potencial para el crecimiento y desarrollo de un organismo 2 la herencia es la transmisión de características de una generación a otra y es parte fundamental de la evolución 3 el estudio de la genética nos permite comprender cómo se transmiten y combinan los rasgos en una población 4 el estudio de los caracteres hereditarios nos ayuda a entender la variedad y diversidad de la vida 5 es importante recordar que no todos los rasgos son hereditarios existen influencias del entorno que también moldean a un organismo 6 la genética nos enseña que no hay una versión correcta o mejor de un rasgo todos los genotipos y fenotipos son válidos y tienen su lugar en la naturaleza 7 el descubrimiento de las leyes de la herencia nos ha permitido criar especies seleccionando los mejores rasgos para obtener individuos más fuertes y adecuados 8 los cruzamientos entre individuos permiten revelar la presencia de genes recesivos y dominantes 9 la genética mendeliana nos enseña que la herencia se basa en la segregación y recombinación de alelos 10 los caracteres hereditarios pueden ser influenciados por múltiples genes y factores 11 la genética nos muestra como pequeños cambios a nivel genético pueden resultar en grandes variaciones en los rasgos de un organismo 12 la genética proporciona una herramienta poderosa para la medicina permitiéndonos comprender y tratar enfermedades genéticas 13 los seres vivos no son entidades aisladas sino que están interconectados a través de la herencia y la evolución 14 los estudios genéticos nos ayudan a entender y conservar la diversidad biológica 15 la genética nos muestra que todos los seres vivos comparten un ancestro común 16 el conocimiento de la genética nos muestra que las apariencias pueden ser engañosas y que los rasgos externos no siempre reflejan la verdadera composición genética 17 la genética nos enseña que la variabilidad genética es esencial para la supervivencia y adaptación de las especies 18 la genética no sólo se limita a los seres vivos también es aplicable a otros sistemas complejos como la economía y las redes sociales 19 la genética nos muestra que somos responsables de nuestras propias acciones ya que nuestras elecciones pueden influir en la herencia que transmitimos a las generaciones futuras 20 la genética nos recuerda que somos parte de un proceso evolutivo continuo y que nuestro propósito en la vida es contribuir al crecimiento y desarrollo de las futuras generaciones 21 la genética nos enseña a respetar y valorar la diversidad ya que cada individuo es único en su composición genética 22 las leyes de mendel son un testimonio de la belleza y elegancia de la naturaleza 23 la genética nos muestra que no hay separación entre lo vivo y lo no vivo ya que todos los sistemas están conectados a través de la herencia y la evolución 24 la genética es una herramienta poderosa para la comprensión y conservación de la biodiversidad 25 la genética nos permite entender cómo los cambios en los genes pueden dar lugar a enfermedades y cómo podemos prevenirlas o tratarlas 26 la genética nos recuerda que no somos dueños y señores de la naturaleza sino parte integral de ella 27 la genética nos revela la enorme complejidad y belleza de la vida en todas sus manifestaciones 28 la genética nos ayuda a entender y valorar la interconexión entre todos los seres vivos 29 la comprensión de la genética nos permite tomar decisiones informadas y éticas en temas como la modificación genética y el uso de la tecnología 30 la genética nos muestra que el futuro de la vida en la tierra depende de nuestra capacidad de valorar y proteger la diversidad genética